En la clase de hoy vamos a hablar sobre la fisiología de la olfación. Vamos a estudiar cómo es que nuestro cuerpo percibe los olores, cómo nuestro cerebro puede diferenciar un olor de otro y cuántos tipos de sustancias odoríferas existen. Antes de esto revisaremos un poco la histología de la mucosa olfatoria para poder comprender mejor este tema. Sin más que decir, empecemos con la clase. Tenemos que el sentido del olfato es un sentido químico, es el menos estudiado de todos. ¿Pero por qué? Esto se debe a que en el ser humano el sentido del olfato no está tan desarrollado y aparte de esto es un sentido subjetivo más que objetivo. En animales, por ejemplo, este aparato olfatorio se encuentra muy desarrollado ya que desempeña una función esencial en la conducta reproductiva y territorial al poder percibir las feromonas. Mientras que en el humano, además de percibir odorantes, es decir, olores, contribuye a nuestra vida emocional, ya que con el simple hecho de percibir un olor agradable podemos evocar recuerdos bonitos. Estos son los tipos básicos, ojo, básicos de odorantes que podemos percibir, que es el alcanforado, el floral, el etéreo, el mentolado, almizcleño, putrido y acre. Aunque estos son los olores, les repito, son los olores básicos. Aunque en estudios recientes sugieren, basándose en descubrimientos del genoma humano, que existen alrededor de mil olores primarios. Esta fue una pequeña introducción, ahora sí entremos a la materia. Ya ustedes han de saber por histología o por fisiología de que dentro de las cavidades nasales existen dos tipos de mucosa. La primera, la mucosa respiratoria, la cual se encarga de humedecer, calentar y filtrar el aire y la respiración, que es de color rosado. Mientras que tenemos la otra mucosa, que es la mucosa olfatoria. La primera es la respiratoria, esta es la olfatoria. La mucosa olfatoria se encuentra ubicada en el techo de las cavidades nasales. En el ser humano tiene una superficie aproximada de 5 a 10 centímetros cuadrados. Esto es opuesto a lo que podemos, por ejemplo, encontrar en los canes, en los perros, cuya mucosa olfatoria tapiza prácticamente toda la cavidad nasal. En cambio, aquí nosotros podemos ver que en el humano únicamente se encuentra presente en el techo de las cavidades nasales. Esta mucosa olfatoria es de color amarillenta. Hace tiempo no se sabía por qué era esta coloración, pero ahora se sabe que el amarillo se debe a la cantidad de lipofusina que se encuentra difundida en toda esta mucosa olfatoria. Esta mucosa está compuesta por un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con la diferencia de que carece de células calisiformes. Las células calisiformes en este caso se ven reemplazadas por unas glándulas que se llaman glándulas olfatorias o glándulas de Bowman. En esta mucosa vamos a encontrar varios tipos de células especializadas. Entre ellas tenemos a las células olfatorias, a las células sustentaculares, a las células basales y por último tenemos, que no son células, pero que también vamos a describir, que son las glándulas de Bowman. Comencemos entonces hablando de las células olfatorias, las que vemos aquí de color amarillo. Las células olfatorias no son más que neuronas bipolares, es decir, que tienen un soma central y de él se desprenden dos axones. Uno que se dirige hacia el sistema nervioso central y otro que se dirige hacia la periferia y mira hacia las cavidades nasales. El axón que se dirige hacia el sistema nervioso central va a formar lo que se conoce como nervio olfatorio, el cual penetra por la lámina cribosa del etmoides y llega al bulbo olfatorio. Mientras que el otro axón, la otra dendrita, perdón, la que se dirige, este es el que se conoce como extremo luminal, porque mira hacia las cavidades nasales, presenta en ella, en su terminación, una pequeña dilatación, conocida como vesícula olfatoria. De esta vesícula olfatoria se desprenden más o menos de 10 a 20 cilios olfatorios, que son importantísimos y más adelante vamos a ver por qué. ¿Qué tienen de especial estas células olfatorias? Sí, estas células olfatorias tienen una vida media de más o menos un mes. En promedio viven un mes. Y es aquí donde viene el paradigma. Se supone que las células nerviosas tenían una escasa capacidad para poder reproducirse. Esta es la excepción. Las células nerviosas de la mucosa olfatoria, llamadas también células olfatorias, que no son nada más que neuronas bipolares, Estas neuronas bipolares, junto con ciertas neuronas del sistema nervioso simpático entérico, son las únicas en el sistema nervioso con la capacidad de poder regenerarse con mucha facilidad. Ya veremos qué células son las que la reemplazan. Las siguientes células que tenemos son las células sustentaculares. Estas células sustentaculares son células de tamaño cilíndrico, tienen alturas variadas y sirven, como su nombre nos indica, de sostén, ya que da soporte mecánico y metabólico a las células olfatorias. Además de esto, estas células sustentaculares o células de sostén son importantes porque van a producir una proteína, van a sintetizar a la proteína fijadora de odorantes o proteína fijadora de sustancias odoríferas. Eso es importante, ténganlo en cuenta. La abreviación en inglés de esta proteína fijadora de odorantes es OBP, que significa Odorant Binding Protein. Luego tenemos a las células basales, las que tenemos acá. Estas células basales no son nada más que células madre, con el poder de diferenciarse en células sustentaculares y en células olfatorias. Entonces, estas células basales son las que después de un mes reemplazan a las células olfatorias. ¿Sí? Queda claro entonces este recuento histológico sobre la mucosa olfatoria. Ahora sí, vamos a entrar a materia. Ah, faltó las glándulas de Bowman, ¿cierto? Me había olvidado, lo siento. Tenemos ahora las glándulas de Bowman o glándulas olfatorias. Estas aquí son glándulas de tipo túbulo alveolar, cuya secreción es cerosa y es rica en lipofusina. En otras palabras, la coloración amarillenta que presenta características de la mucosa olfatoria se debe a la lipofusina que es sintetizada dentro de las glándulas de Bowman. Aparte de esto, estas glándulas de Bowman producen moco, el cual es rico en inmunoglobulina A y en citocromo P450. Esta producción de moco y todas estas inmunoglobulina A y el citocromo P450 actúa como una trampa y un solvente para las sustancias odoríferas. ¿Sí? Tengan eso en cuenta. Ahora sí, vamos al mecanismo de la transducción olfatoria. ¿Cómo es que percibimos los olores? Y aquí va lo siguiente. Entonces, tenemos aquí a las moléculas odoríferas, dicho en términos coloquiales, estos son los olores o los odorantes. ¿Sí? Estas moléculas odoríferas ingresan a las cavidades nasales gracias a la inspiración o al aire. Ahí lo tenemos. Esto que está aquí de amarillo corresponde al moco segregado por las células sustentaculares. Y entonces, las moléculas odoríferas son atrapadas en el moco. Dentro de este moco, existen las OBP, la Proteína Fijadora de Sustancias Odoríferas, el cual recuerden que era producido por las células sustentaculares. Estas OBP, o Proteínas Fijadoras de Sustancias Odoríferas, atrapan a los odorantes y los llevan hacia los cilios olfatorios. Vamos a hacer un zoom a esta parte de aquí y vamos a ver lo de acá. ¿Sí? Hicimos un zoom a los cilios olfatorios y estamos viendo aquí la membrana plasmática del cilio olfatorio. Tenemos aquí entonces a la Proteína Fijadora de Odorantes, que ha capturado ya a su odorante. Esta Proteína Fijadora de Odorantes lleva o sirve como un transporte molecular y las lleva directamente hacia las Proteínas Olfatorias. Las lleva hacia las Proteínas Olfatorias o también conocidos como Receptores Olfatorios. ¿Qué tienen de especial de estos Receptores Olfatorios? Que son Receptores Olfatorios acoplados a Proteínas G. Es por eso que en algunos libros ustedes los van a encontrar como GOLF-OR. La palabra GOLF significa G olfatorio, Receptor Olfatorio acoplado a Proteína G. Eso significa GOLF-OR. ¿Sí? Receptor Olfatorio acoplado a Proteína G. Entonces, una vez que la OVP lleva al odorante hacia el receptor olfatorio, el receptor olfatorio se activa y se desprende automáticamente la subunidad A de esta Proteína G. La subunidad A, que le pertenecía a este receptor olfatorio, activa a otra proteína que se encuentra en la membrana plasmática, conocida como el adenilato ciclasa 3. Este adenilato ciclasa 3, ¿qué es lo que va a hacer? Va a transformar el ATP en AMP cíclico. ¿Sí? AMP cíclico. Este AMP cíclico, a su vez, va a activar a los canales iónicos. ¿Sí? Estos canales iónicos van a dar paso tanto a sodio como a calcio. ¿Sí? Importante. Tanto a sodio como a calcio. Entonces, del medio extracelular ingresa hacia el medio intracelular el sodio y el calcio. Al mismo tiempo, el calcio va a activar unos canales iónicos que, en cambio, van a dejar salir iones de cloruro. Y de esta manera, la membrana plasmática de la neurona bipolar o de la célula olfatoria se despolariza desde un potencial en reposo de menos 55 milivoltios a menos 30 milivoltios. ¿Sí? Entonces, les repito todo este proceso de manera rápida. Vamos a retroceder toda la diapositiva. Ahí. Tenemos entonces a las moléculas odoríferas. Ingresan a las cavidades nasales gracias al aire de la inspiración. Son atrapadas en el moco producidas por las glándulas de Bowman. Dentro de este moco circundante, encontramos a las proteínas fijadoras de adorantes. El cual atrapa a los adorantes y lo lleva directo a los cilios. ¿Sí? Aquí tenemos, entonces. La proteína fijadora de adorante lleva el adorante hacia el receptor olfatorio acoplado a proteína G. Una vez que se da esta unión, se desprende la subunidad alfa, el cual se une a la adenilato ciclasa y lo activa. El adenilato ciclasa transforma el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico activa canales iónicos que dan paso a iones de sodio y de calcio. Y el calcio, a su vez, activa a otros canales iónicos que dan paso, o dejan salir, mejor dicho, dejan salir hacia el medio extracelular a los iones de cloruro. De esta manera, con el ingreso de iones positivos hacia el interior de la célula y con la salida de iones negativos hacia el exterior de la célula, la célula olfatoria logra despolarizarse. ¿Sí? Desde un potencial en reposo de menos 55 milivoltios a un potencial de acción de menos 30 milivoltios. Aquí tenemos un esquema muy bien explicado. Tenemos aquí nuevas moléculas odoríferas, aire, son atrapadas por el moco. Encontramos a las OVP, el cual se une al receptor olfatorio acoplado a proteína G. Se desprende, activa a la adenilato ciclasa, transforma el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico abre canales de sodio y de calcio. Ahí lo tenemos. Perfecto. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo logramos distinguir un olor de otro? En un inicio yo había mencionado que existen 7 tipos de colores primarios. ¿Sí? Pero bueno, el mecanismo mediante el cual estos 7 tipos de olores son percibidos es exactamente el mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nuestro cuerpo puede distinguir un olor de otro? Aquí viene la respuesta. Aproximadamente el 2% de nuestro genoma es capaz de codificar cerca de 1.000 receptores olfatorios. Pero únicamente 350 son funcionales. En otras palabras, los otros 650 genes que están preparados para poder producir receptores olfatorios son en realidad pseudogenes que con el paso del tiempo han acumulado una gran cantidad de mutaciones y por lo tanto no se pueden expresar, dejando únicamente a nosotros, a la especie humana, con 350 genes capaces de poder codificar un receptor olfatorio distinto. ¿Sí? Todos estos 350 receptores olfatorios se rigen bajo un plan de codificación poblacional. ¿Qué quiere decir esto de codificación poblacional? Lo voy a llevar a un ejemplo muy, muy sencillo. Lo voy a decir primero como lo dice la ciencia y luego se los explico en español, por así digamos. ¿Sí? ¿Qué es esta codificación poblacional? Cada gen, ¿sí? Cada uno de estos 350 genes va a poder codificar un receptor individual con diferente selectividad química. De esta manera, cada odorante se acopla a un receptor específico y de esta manera el cerebro puede interpretar de manera distinta los estímulos químicos. Por ejemplo, nosotros nos estamos comiendo una hamburguesa. La olemos y al oler, ¿sí? Se activan los receptores olfatorios 1, 3 y 5, por ejemplo. Y así nuestro cerebro sabe que nosotros tenemos en nuestras manos, sin siquiera poder ver o saborear, sabemos que tenemos una hamburguesa. En cambio, si tenemos una lasaña, la lasaña va a activar los receptores olfatorios 10, 12 y 14. De esta manera, únicamente se activan todos los receptores 10, 12 y 14. Y así nuestro cerebro puede diferenciar una lasaña de una hamburguesa. Eso significa codificación poblacional. Es decir, de nuevo lo repito, que cada receptor olfatorio es único para cada tipo de odorante. Ahora vamos a ver cómo es que finaliza la respuesta olfatoria, ¿no? Ya dijimos cómo empezaba, cómo podíamos oler. Ahora vamos a ver cómo termina. La finalización de la respuesta olfatoria tiene dos pasos. La primera, los odorantes que tenemos aquí, pueden difundir hacia otras regiones del epitelio y dejar de estimular a los quimio-receptores. Es decir, que los odorantes se pueden salir por las mismas narinas o pueden irse hacia la nasofaringe. Y de esta manera, no se van a encontrar albergados en la mucosa olfatoria. La otra, es que los odorantes son degradados por enzimas carroñeras, presentes en la capa de moco. Recuerdan que yo les había mencionado que las glándulas de Bowman sintetizan inmunoglobulina A, lipofusina y citocromo P450. Esta inmunoglobulina A y el citocromo P450 son estas enzimas carroñeras que se encargan de degradar los odorantes y así poder frenar la respuesta olfatoria. Por último, tenemos a la adaptación sensorial. Esto es un tema muy interesante. A más de uno nos ha de haber pasado, por experiencia personal, de que estamos presentes bajo un olor desagradable. Pero luego de un tiempo prudente, dejamos de percibirlo. Pero nos encontramos en el mismo lugar donde habíamos captado su olor desagradable. ¿Por qué se da esta reacción? Esto es lo que nosotros podemos denominar como adaptación sensorial. Que no es nada más que la disminución de la respuesta neural ante la exposición prolongada de un odorante. Cuando estamos en contacto con un odorante por más de un minuto, con un olor desagradable, nuestro cuerpo se adapta a él mediante los siguientes mecanismos. El primero, aquí ya ha llegado el odorante, al receptor olfatorio, la proteína G activo de la endelato ciclasa, ATP, AMP y hasta todo lo que había explicado. Ahora vamos a ver cómo es que nuestro cuerpo se adapta al olor y de repente dejamos de percibir los olores desagradables. El primero, el AMP cíclico activa a las fosfodiesterases, las cuales se encargan de descindir a los receptores olfatorios. Y de esta manera frenamos el primer paso de la transducción olfatoria. ¿Qué más sucede? El calcio se une a la calmodulina y forma el complejo calcio-calmodulina. Este complejo calcio-calmodulina va a inhibir al AMP cíclico. Y de esta manera no habrá AMP cíclico que pueda abrir los canales iónicos que den paso a iones de sodio y calcio y así se puede despolarizar la membrana. ¿Qué más hace este complejo calcio-calmodulina? Este complejo calcio-calmodulina también se une a los canales iónicos y los cierra, frenando de nuevo el ingreso de iones positivos para evitar la despolarización de la célula olfatoria. Y por último, este complejo calcio-calmodulina activa otra proteína conocida como calcio-calmodulina proteín quinasa de tipo 2, el cual va a inactivar a la adenilato ciclasa. De esta manera, inhibiendo la adenilato ciclasa no va a poder transformar el ATP en AMP cíclico y el AMP cíclico de nuevo no va a poder abrir los canales iónicos. Y bueno, este es el mecanismo periférico de adaptación sensorial. Existe otro mecanismo que en cambio es a nivel central. Existe como un sistema de retroalimentación negativa. Existe un conjunto de neuronas que parten desde las regiones olfatorias del cerebro hacia el tracto olfatorio y terminan en las células granulares, también llamadas como granos. Si nosotros revisamos un poco la neuronatomía, estas células granulares tienen la función de inhibir a las células mitrales. Y si recordamos, las células mitrales que se encuentran en el búl olfatorio son las encargadas de poder enviar el estímulo olfatorio a través de la vía olfatoria. Así que si nosotros inhibimos a las células mitrales, estamos bloqueando por completo esta vía y por eso es que nosotros nos acostumbramos a un olor pasado el minuto. Bueno chicos, esto ha sido todo en cuanto a la fisiología de la olfación. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y compartirlo. Sin más que decir, me despido. Adiós.